Música Cantaré Oh, oh, oh De blue De pinto de blue Felice Estaré en la sol Y volando, volando Felizo me encuentro malo Malo que el sol En la playa, en el mundo Salejo despacio de mí Una música dulce Tocada solo para mí Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh El blue De pinto de blue Felice Estaré en la sol Música Pienso que un sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara de azul Y de proviso del vento rápido Me llevo Y me traigo a volar En el cielo infinito Volaré Oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Nel blue Dipinto de blue Felice de estar en la sol Oh, 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 oh Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, 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 oh Nel blue De blue Distinto de blue Felice de estar en la sol Felice de estar en la sol Oh, 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 oh Cantaré Oh, 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 oh Nel blue Dipinto de blue Felice de estar en la sol Felice de estar en la sol Nel blue Nel blue Dipinto de blue Felice de estar en la sol Nel blue Dipinto de blue Felice de estar en la sol Nel blue Dipinto de blue